Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo al perderte, al perderte después Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo al perderte, al perderte después Quiero mirarme en tus ojos Sentirme muy cerca, muy cerca de mí Piensa que tarde es mañana Yo ya estaré lejos, muy lejos de ir Bésame, bésame mucho Que tengo miedo al perderte, al perderte después Que tengo miedo al perderte, al perderte después Que tengo miedo al perderte, al perderte después Llego a las manos, mi hijo Que tengo miedo al perderte, al perderte después Y si fuera esta noche la última vez Te tengo miedo al perderte, al perderte después Que tengo miedo al perderte, al perderte después